Hola de nuevo a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer otro tutorial bastante rapidillo y va a ir acerca de cómo activar una batería para moto. Hoy he estado viendo varias baterías porque la de mi Kiwi Superlight pues ya ha dado lo que tenía que dar, así que vamos a cambiarla. Uno de los primeros tutoriales que hice en el canal fue precisamente de cómo cambiar la batería de una moto, en aquel caso era una scooter, una Piaggio Tifón. Bueno, lo que he visto ahora es que las baterías que están vendiendo que se supone que son sin mantenimiento, bueno, se supone que son sin mantenimiento, vienen sin activar, es decir, que tenemos que aplicar el ácido a la batería. Entonces vamos a ver de una manera rápida y fácil cómo llevamos a cabo esta tarea. Lo primero de todo, ¿qué nos encontramos cuando compramos la batería? Bien, pues lo que nos encontramos al abrir la caja son los tornillos para enganchar los borres que van a la batería. Nos encontramos la batería propiamente dicha, que como podemos ver viene con la parte donde va el ácido sellado, y un pack con el ácido. Mucho cuidado con esto porque es ácido sulfúrico. Dentro del pack veréis que vienen las instrucciones para aplicarlo. Esto yo creo que viene sin activar, principalmente en el caso de acumuladores y baterías, suele venir para alargar la vida de estos durante más tiempo, ya que una vez que se activa pues empiezan ya a deteriorarse. Así que, visto esto, vamos a ver cómo hacemos el proceso. Lo primero que voy a hacer va a ser poner una bandeja para ponerlo todo encima, o si acaso se alpica un poco. Veremos que no, porque sería una buena. Quitamos la paja. Bien, como hemos dicho, esto es el electrolito, esto es el ácido sulfúrico. Esta tapa de aquí arriba, guardarla, conservarla, porque es lo que va a ser la tapa que va a sellar la batería. Bueno, yo me quito también lo que tengo por aquí. Aprovechamos y nos ponemos unos guantes. Y si tenéis también unas gafas de seguridad, mejor. No está tampoco de más coger un poco de papel de cocina. O si algo salta, tener cuidado. Poder secarlo en un momento. Vamos a ver. Ya tenemos aquí el papel preparado. Bien, sacamos el ácido de su sitio. Veréis que lo estoy dejando todo el tiempo apoyado, porque conviene que esto no se quede tumbado, ¿vale? Bueno, cogemos la batería y quitamos el precinto que lleva en la parte de arriba. Bueno, no es más que despegarlo. Para que veáis cómo es. Aquí lo tenéis. Ya son las celdas donde va a ir el ácido. Como veis, cada uno de los agujeros corresponde a cada uno de los botecitos que vienen con el ácido. Lo que tenemos que hacer es separar la tapa. Y como veis, viene sellado. No perforéis esto. Esto está hecho nada más que para directamente colocarlo aquí encima y que vaya saliendo él solo. Muy importante, ya os digo, que no lo perforeis con nada, ni le quitéis los precintos, ni nada. Entonces, una vez que lo tenemos así, lo que hacemos es darle la vuelta, lo colocamos y apretamos fuerte. Veis que se ha roto ya el precinto y ahora, si veis, aquí empiezan a salir burbujas. Eso es que se va llenando cada una de las celdas con el correspondiente líquido. Si veis que en algunas no sale bien las burbujas, lo que se hace es golpearlo un poquito, tanto en la batería como en el bote, y con mucho cuidado siempre de que esto quede en vertical. Veis que no está inclinado. Vale, según lo que nos dicen las instrucciones, tenemos que dejarlo así, vaciándose el suelo durante aproximadamente unos 20 minutos. Así que en 20 minutos os veo. Por cierto, algo muy importante que no os he dicho. Bajo ningún concepto quitéis esto antes de que se haya vaciado por completo, ¿vale? Porque si veis que no baja, si veis que por cualquier cosa, intentad, ya os digo, dar golpecitos aquí, dar golpecitos aquí en el contenedor, pero nunca, nunca quitéis esto porque si lo quitáis se va a derramar absolutamente todo el ácido. Lo dicho, en un ratito nos vemos. Bueno, pues ya han pasado 20 minutos, vemos que prácticamente no quedan gotitas aquí, bueno, quedan algunas por aquí. Vamos un poquito, queremos intentar que salgan. Ahora, con mucho cuidado, lo quitamos, lo dejamos aparte y con la pieza con la que venía tapado, lo cerramos. Hay que irlo presionando bien, fuerte, porque esto ya se queda de forma definitiva ahí. Ya no habrá que volver a abrirlo. Entonces, entra fuerte. Lo mejor es ir paso por paso apretando en la parte que sobresale con fuerza para que quede lo más fijado posible. Me gusta dejarlo bastante bien cerrado, porque luego en caso, por ejemplo, de que cualquier cosa se nos vaya la moto hacia un lado, se nos caiga, lo que sea, pues intentar evitar en todo lo posible que pueda salir lo más mínimo de ácido, porque donde caiga, pues se lo va a comer. Incluso aunque lo limpies pronto, pues la pintura de la estropea y demás. Bueno, ahí lo tenéis. Ya está cerrado. Siempre hay mucho cuidado con la batería, hasta la hora de sacarla y demás, porque veis que, bueno, no lo veréis, pero aquí lo pone, que la batería conviene que no se incline nunca hasta dejarla en horizontal. Eso lo que va a hacer es que se nos estropee antes la batería. Pues ya lo tenemos. Esto es todo. Así que espero que os haya servido y nos vemos en próximos videotutoriales. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.